Estas personas llegaron a las oficinas centrales de una agencia de seguridad privada para denunciar posibles despidos injustificados que han realizado las jefaturas. Rubén Flores y Ángel Pacheco, quienes pertenecen a la Junta Directiva del Sindicato de Seguridad, son los afectados. Exijo que me indemnicen porque no es posible que así por así a uno lo despidan, que den el lujo ellos. Él llegó a las ocho de la noche, ocho y media, y me dijo que yo estaba despedido. Y pues yo sinceramente no me podía ir porque yo soy de Santa Ana. Al lugar llegaron delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para verificar lo sucedido. Los denunciantes aseguraron que han buscado distintos medios para dialogar con los encargados de la empresa y no han tenido respuesta. Yo creo en que tanto el empresario como nosotros, los miembros de seguridad privada organizados, tenemos derecho a un diálogo. Si las personas honestas y responsables dialogamos, pero la empresa no ha querido dialogar con nosotros. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, a través de su cuenta de Twitter, anunció la instalación de una mesa de diálogo entre la empresa y el sindicato para buscar solución al conflicto. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vázquez.